a nuestro bombón qué tipo de noticias tendrá qué música como disco no claro con la camisa esa también cómo anda monte muy bien muy bien acá de entrecasa con la camisa que uso así de entrecasa sí 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 entrecasa sí viste para no llamar mucho la atención no se ve se ganó un cuchillo de fuego sagrado como usted pero participó no sé no lo vi no lo vi yo tampoco no me vieron no no es que no estuve no es que lo compré claro es obvio escucharme cómo vas a hacer los langostinos le vas a poner agua querido a los langostinos es su especialidad los langostinos acá me lo hacen me lo hacen los criados pero qué pasa yo miro con los cuando los criados trabajan yo controlo claro y tengo un criado que es chef que ya viene de familia que trabajan con nosotros desde los abuelos de ellos cuando mis cuando mis abuelos introdujeron junto a hermandarias en parte de la ganadería mi abuelo era el socio de hermandarias y ahí yo fui mamando mamando y mamando todas las los conceptos de lo que es la parrilla verdad como vio el jurado ayer lo vio exigente el jurado o usted le parece que tendría que ser más exigente espectacular el jurado espectacular el jurado solo que me dejaron afuera el vecino mío acá cuál era el vecino al vecino mío al veterano de flaco viste que le dijeron que estaba con la camisita con el chalequito ay que lo amé el mozo jurado martín yo quería que se quedara bueno pero parte del juego monte o sea pero me la dejaron afuera yo si hubiera sabido con la amistad que tengo con cautelucho no pero no va por ahí diciendo que compraría el jurado hubiera movido disinfluencia no monte así no así no funciona no 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 creo que se la lleve monte son muy justos los tres no no sí 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 bueno bueno está este ustedes andan bien entonces bien extrañándote en la parada y bueno acá estoy estoy en casa de una reforma ella dice cosas y después cuando las piensa monte como lo llevo a la cuarentena es un buen momento para el huevito yo estoy de novela mirá como estoy mirá como estoy estoy mejor que nunca estoy entero mirá lo que son los pectorales lo que son las abdominales están aprovechando la cuarentena para entrenar y ustedes no están viendo ahí las zonas prohibidas las zonas durosas este fíjate qué contradicción estar también físicamente y no poder arrimarme a marta se dan cuenta la marta está encerrada en otro en otro cuarto en otra zona de la casa acá hay 16 cuartos a marta no la veo hace un mes y medio no la ve por la cuarentena la está cuidando un mes y medio se pierden en esa casa 16 cuartos dónde estás olvidate llega un momento que te cansas de buscar la llamo por la mando whatsapp yo claro hacen video llamadas para ver si le mando mensajes eróticos después de la que metió hoy no pregunta más nada bueno señoras y señores vamos a las buenas noticias que siempre hay y está muy buena gobierno entregó los archivos de la dictadura fiscalía y a familiares por los derechos humanos hay información que vaya apareciendo y eso es bueno para la gente que hace 40 años que está queriendo saber dónde está su familiar dónde está su ser querido muy buena noticia para todo el uruguay señores que siga apareciendo después vendrá la política y dirán qué fecha la sacaron por qué ahora por qué no después pero lo importante que vaya apareciendo esa información que siempre se dijo que estaba y está bueno quiero mandar un saludo a gabriela valentín que hoy está cumpliendo añitos y nos mira siempre muy bien y tengo una una noticia rodri mandame mandame el rock and roll rodri carmelo vidalín el intendente durazno propuso hacer un durazno rock en octubre si llega la inmunidad de rebaño en el parque de la hispanidad por dios en el parque de la hispanidad ya están pensando en el rock and roll dijo que era la mejor forma de motivar a la vacunación la verdad que sí tiene razón el intendente dijo que septiembre nos tiene que encontrar ya prácticamente liberados y en octubre mirá lo que dijo carmelo y en octubre pogo con nosotros mirá lo que dijo carmelo pogo poneme la búsqueda me gusta el fogo ese chocarme con la gente y todo eso si, si, podemos te abrazar hacer desastornos desde ahí si, también y si, vamos todos tenemos que irnos liando me imagino a carmelo ahí en el fogo, imaginaste ay, que lo empuja el carmelo vidalín, ahí imaginaste, gente jenchy, a ver si comida con esto jenchy COVI beide no hay un muñeo de algas no, Carmelo Libro no quema ver algas camino jenchy jenchy yo lo veo carmelo que en alguna vez va a haber probado algún burro no Y bueno, ¿qué se sabe? Nunca se sabe Dijo Carmelo Si logramos esa inmunidad El desafío lo dejo presente En octubre llevaremos adelante En el parque de la hispanidad Una gran fiel Ojalá Vamos arriba a Durazno Vamos arriba a Vidalín Que siempre está pensando En agitar y siempre con buena onda Claro, porque le gusta vivir la vida de Alín Pero se precisa alegría Desde que empezó con la noticia Tenía para meterlo Siempre está a punto Carmelo Hoy juega el bolso Hoy juega el bolso Hoy estamos con los poderes Los gemelos fantásticos En el mayo tricolores Hay que seguir en carrera Hoy, puta, hay que seguir en carrera En Colombia juegan, ¿no? Sí, en Colombia A las 11 de la noche A las 11 de la noche En Argentina, ¿no? El tema de la vacunación, ¿no? Todavía Sí, es uno de los países más bajos Uruguayos quieren venir a vacunarse acá Y yo quiero ir a vacunarme a Argentina A ver si me toca algún día Ay, Monte Todavía no le tocó fecha Estuve esperando Ay, no, lo puedo creer Vos sabés que yo, para mí Que el cuquito me quiere eliminar a mí No ¿Cómo va a querer eso, Monte? No se lo tome personal, Monte No Está llegando Está llegando Está llegando Sí A la dulce pega Luisito Mirá que es todo broma lo que yo digo Es para psicopatrizar Mandamos una vacunilla de esas Bueno Jóvenes entre 18 y 30 años Se vacunarán entre el primero Y el 8 de junio Informó Salinas Ay, Monte Casi, casi le toca a usted Casi, casi Yo no entré ni en los 18 Ni en los 50 Ni en los 70 No entro Quedó ahí en el medio ¿Qué edad tiene usted, Monte? ¿Coco? ¿A vos te tocó, Coco? No Ah, pero me llegó Me llegó Tiene la primera dosis Para la primera dosis Ah, el viernes 17 de mayo Bien ¿Usted se habrá anotado, Monte? ¿Está seguro? Me anotó Marta Yo no sé anotarme En esas cosas Eso es triple Computadora Ah Yo soy de la época Del Big Big Radio Mensaje Y a Marta Y a Marta le tocó ¿No sabe? Si ya tiene fecha Sí Tiene El último Bueno Es brava, Cuca Es brava Es insistiva Es insistiva Y eso que se cuida Porque la está mirando la mamá Si no, olvidate Imaginate si no la estuviera mirando Bueno Así que los jóvenes chiquilines A vacunarse ¿Vieron cómo es la estrategia, no? ¿Cómo es? Porque en estas edades De 18 años Imaginate Y 30 Hay mucho negacionismo ¿No? ¿Cómo se le dice? Mucho Este Claro ¿Para qué me voy a vacunar? Si soy joven Sí, como Falta de Que no creen Que es una conspiración Pero es como que está Que tengo 18 Tengo 20 Entonces ¿Qué van a hacer? Soy inmortal En vez de los vacunatorios En vez de ser Delante de la arena Ponerle O en la policlínica Los van a vacunar En los boliches Que van ellos ¿Eh? Ponen los boliches Hoy, 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 hoy Midnight Todos los boliches de ahora Es coajo Todos los boliches de ahora Pero eso es de la niña Maracastana Hace mil años, monte Entonces, claro Los botijas Con todas las ganas Que tienen De salir O de agitar Imaginate Claro La vacunación La van a poner A las 2 de la mañana La van a poner Claro Ya, veniste a las 2 de la mañana Una vacunación Con un trabajo real Claro Con sumisión incluida Es una buena idea Es una buena idea Yo te digo que Se te llenan los vacunatorios Sí, tal cual Se te llenan Hasta el hijo de Salles Se te va a vacunar Y ya se ponés Canilla libre de Sinovac Por supuesto Señoras Incautaron 132 kilos de cocaína En el puerto de Montevideo En un contenedor Qué cantidad Por Dios Qué locura Bueno, menos más 132 En un contenedor ¿Y cómo fue? Usted sabe algo Como decía muy bien Mi colega Lucía Brocal En un contenedor Y venían Y venían Como importación De bobinas de papel Desde el puerto de Amberes Bobinas de papel ¿Te das cuenta? Venían todos los zarpados Dame una bobina Dame una bobina Dame una bobina De la buena Dame una de la buena Juicio Monte Hay que ser bobina Este martes Comisaron en el puerto Bueno La droga fue encontrada En seis bolsos Grandes Dentro de un contenedor Seis bolsos Y cada bolso Venía como un kilo De cocaína No sé cómo era ¿Viste? Claro Dentro de los bolsos Se encontraron 120 ladrillos De cocaína De un kilo No sé cuántos gramos Cada uno aproximadamente Qué locura Entonces claro Estábamos los bolsos ahí Y vino el aduanero Y le preguntó al tipo ¿Y esos bolsos? Voy a gimnasia Le dijo el tipo Y este polvo blanco El talco Porque yo Puedes bañarme Me pongo 12, 13 kilos De talco Y este No, no zafás con nada Con 120 Kilo que vas a zafar ¿Kilo? Y viste como la prensa lucía ¿Qué? Y esto te lo digo a ti Que somos los que van a leer todo No me digas Sí La prensa tergiversa las cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Montes Tergiversa la información ¿Por qué? Porque Porque tendría que haber dicho Sorpresa En el puerto Hallaron dos toneladas de soja En un contenedor Iba disimulada Entre ocho bolsas de cocaína Tremendo No, ahora uno se pregunta La cantidad que pasarán Y que no ¿No? Y que nadie se pierde Claro Esa es la que agarran ¿Cuánta pasa? Bueno Última noticia Esto salió ayer Y es una información Muy seria Es de la Universidad De la Facultad De Medicina De la Universidad De la República No van a creer Que son esas informaciones Tontas No ¿Qué dice Montes? Dice El semen De los uruguayos Perdió calidad En los últimos Treinta años Según la investigación De un grupo De científicos De la Facultad De Medicina De la Universidad De la República En el semen De los uruguayos Presenta cada vez Peores parámetros El estudio Enfocado En los últimos Treinta años Muestra que hay Una disminución Significativa En la concentración De espermatozoides Y en su calidad Morfológica Que las cosas Ya no vienen Como antes Montes Montes ¿Y a qué se dice El informe A qué se debe La alimentación Los malos hábitos ¿Qué puede ser? No No dice Ah lo sé Capaz que yo no lo leí Porque no seguí Para abajo yo Montes ¿Alguna conclusión A esta noticia? Y sí Bueno Este Primero que dice La concentración De espermatozoides Y en su calidad Morfológica ¿Se dan cuenta? Sí Morfológica No sé Qué es morfológica ¿Qué es morfológica? La forma De la calidad De la forma De la forma Yo pensé Que era de morfar A algo ¿Me entendés? No No El estudio Indica A sí mismo Que ese proceso Solo se dio En los hombres ¿Y sí? Y bueno El motivo No lo sé Pero Voy a cerrar Diciendo algo muy importante Y es un aporte Hay que Hay que aceptarlo Chiquilines Hay que aceptarlo Y seguir para adelante Tratando de mejorar ¿Eh? Siempre tratando de mejorar Muy bien No hay que llorar No hay que llorar Sobre la leche derramada Gracias Montes No podemos aportar Absolutamente nada Simplemente Esta pausa Ya venimos Get up Get on up Get up Ha, 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 ha.